¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día y bendecidos por Dios! y el privilegio de escuchar una parte de la música clásica. Pues muy bien, los dejo en manos del profesor, el maestro Sergio Menezes, él es cantante y director de la Compañía Ópera de México. Un gran gusto estar con ustedes, que les trae música de concierto, pero de una manera muy rápida. Quiero presentarles a mis compañeras, a Rania Uruguay. Un gran gusto estar con ustedes, que les trae música de concierto. ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué no? ¿Pues tomas una orquesta? ¿Tú ves trompetas? ¿Tú ves trompetas? ¿Tú ves trompetas? ¿Tambores? ¿Tú ves trompetas? 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 Amén. 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 Entonces, se inventaron estos instrumentos que guindaban los humanos. ¿Quieres escuchar a día de ópera solo con instrumentos? Es como una canción sin palabras. ¿Te gustaría escucharla? Amén. 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 Con instrumentos tan agudos se me ocurre que podemos imitar. Amén. Amén, Amén. Ya sé. Como lo dijo Vivaldi, el canto de los pajaritos. Amén. 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 Gracias. Gracias. Ah, como un barco, el arco, que puede imitar un barco. ¿Pueden imitar un barco? Un barco. Como los barcos, hacen... Igual. También puede imitar un barco. Y este niño se llamaba Moser. Moser es muy conocido y muy popular, porque era un niño como ustedes, tan chiquito, y él ya tocaba violín y él componía cosas preciosas. Él ya conocía los patentes de cuerda e hizo esta pieza especial para el cuerda. y él ya conocía y él ya conocía y él ya conocía y él no de la misma y él Gracias por ver el video. Hoy nos llamamos Cuarteto de Cuerdas. Bueno, Sergio, pues yo creo que ya está listo, ahora hay que irnos a despedirnos. Decirles adiós, agradecerles que estén aquí. Y para despedirnos, contestando una pregunta que hace rato me hicieron por allá, nosotros vamos a apoyarnos y caminar. Nuestra siguiente pieza igual a la cual nos vamos a despedir de ustedes. No les voy a decir cómo se llaman. Si las conoces, pueden cantar. Gracias. 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 Gracias.